Donde el agua choca por el desierto Allá por el puerto la roca me la llevo Ahí me miran que ando en la finiquera De arriba pa' abajo nunca me miran quieto No me muevo por poquito, no me quemo ni me brinco Porque traigo vieja escuela Una super edición especial La que traigo bien fajada por si me quieren llegar La humildad y palabra me distinguen Los pasos de mi padre vengo de sus raíces Mucha gente me apoya y me respalda Porque soy derecho en la vida y pa' los business Con el chavi buen amigo y demostrado Yo lo afirmo por el charco nos han visto Un saludo al número 27 Lo tengo bien presente porque ha sido un buen amigo Si traigo respaldo pero no es para abusar El as bajo la manga hay que saber utilizar Si el agua viene revuelta mejor ni pa' que me enredo Tengo mis problemas para que me busco ajeno Agarre las riendas y empezamos a chambear Equipo reforzado y eso ya se dio a notar Con los minis de Caborca también panchito a redondo Con toda la plebada tomo un bote y hasta el fondo No está fácil se lo digo y así me conocen todos A toda la plebada de peñasco Y arriba la finiquera viejón Y puro grupo H100 Así o mejor En los racers damos la ruleteada A veces por el monte otra vez es por la playa Nos paseamos por el solecito En una trocadura nadie me quite el hipo Mucha gente se pregunta porque miran Que disfruto que es a lo que me dedico Cuanta historia tengo para contarles Pero me reservo solo yo a ese mismo tipo El dinero que tengo lo he ganado Yo siempre he trabajado Nadie me ha regalado Mas me siento el mas rico del mundo Cuando veo a mis hijos y padres adorados A San Judas le agradezco Que me cuida todo el tiempo Porque todo se ha logrado Si me caigo en caliente me levanto Porque soy consciente de los triunfos y fracasos Si traigo respaldo fuera no es para abusar Y el haz bajo la manga hay que saber utilizar Si el agua viene revuelta mejor ni pa' que me enredo Tengo mis problemas para que me busco ajenos Agarre las riendas y empezamos a chambear Equipo reforzado y eso ya se dio a notar Con los minis de Caborca también panchito redondo Con toda la plebada tomo un bote y hasta el fondo No es tan fácil se lo digo Y así me conocen todos